Hoy Deje esas malas costumbres Si todos lo hacemos, vivimos mejor Y contaminamos menos En Plaza Batán, hacemos nuestra parte Para ser cada vez más amigables con el entorno Por eso recibimos oro y plata en la certificación LEED Una calificación internacional Para construcciones con buenas prácticas ambientales Así que ya sabes Si ves a alguien con un mal hábito, grítale El planeta necesita una voz La tuya Hoy Llegó la certificación LEED Plaza Batán Al mundo le gusta